¿Qué es el desarrollo con bajas emisiones? El desarrollo con bajas emisiones es un modelo de crecimiento en el que se desvinculan las emisiones de gases de efecto invernadero del desarrollo económico. La iniciativa Flores Huella Cero de la Municipalidad de Flores representa una oportunidad para todo el municipio de posicionarse a nivel nacional y a nivel internacional como un municipio responsable ambiental y climáticamente. Flores Huella Cero es una iniciativa liderada por el municipio de Flores, apoyada por los programas CNSG y desarrollo con bajas emisiones de USAID, que busca y pretende llevar al municipio a dejar su huella cero en cuestión de contaminación de gases de efecto invernadero. La participación nuestra es ir tomando acciones que puedan ir reduciendo la contaminación, dígase los desechos sólidos, utilizando nuevas tecnologías que puedan coadyuvar en la conservación del ambiente. Representa la oportunidad de decirle a sus visitantes, nosotros somos climática y ambientalmente responsables y representa también mayores oportunidades de visibilidad internacionalmente. Esta iniciativa involucra el sector urbano, complementa con el sector rural para consolidar y proteger estas zonas de bosques más grandes en la Reserva de la Biosfera Maya. Lo que se busca es identificar en qué es más competitivo el municipio, qué es lo que puede seguir haciendo bien, qué es lo que puede hacer mejor para que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen un tope, el desarrollo económico se mantenga, se encuentren nuevos modelos de vida. Paso a paso se está logrando los beneficios, se pueden ver inmediatamente, toda vez que un visitante venga y ve un municipio limpio, lógicamente eso recomienda retornar, tener el ambiente limpio, inmediatamente hay resultados. Los avances de la iniciativa, estamos terminando la estimación de la línea base, se ha iniciado también un programa de comunicación y socialización, ya por ejemplo vemos en los tuk-tuk cómo se empieza a promover de allá esta iniciativa para que la comunidad lo empiece a internalizar. Se está promoviendo con los comudes, con los líderes comunitarios para que también ellos lo lleven. En las escuelas, la municipalidad ha estado promoviendo el uso de dispensadores de agua, pachones, para poder reducir el consumo de plástico. Desde pequeños tenemos que empezar a hacer conciencia en los niños, inculcar en los niños esa visión de que tenemos que mantener limpia nuestra casa, limpia nuestra comunidad, limpia nuestra isla de flores y en toda la ciudadanía, para no tirar basura donde quiera. Se está promoviendo iniciativas de reducción y manejo de la basura y una de las acciones que también ha sido bien importante, ya se está comenzando a trabajar en el cambio de lámparas tradicionales a aquellas LED, que son las que consumen menos energía. Entre otros, también el sector hotelero se está organizando para buscar de qué manera reducen los desechos de contaminantes. Tenemos cultura y naturaleza, es el principal producto de nuestra oferta dentro del mundo turístico. Y este proyecto va en esta línea, todos debemos de estar en la misma frecuencia. Y como empresarios, esto motiva a desarrollar una empresarialidad responsable, porque no solo se trata de demandar, nosotros también motivarnos a ser empresarios responsables. La idea es que todos se suban a esta iniciativa a apoyarla y a ser parte de ella. Quisiéramos que el turista que venga se sienta satisfecho y que traiga a su familia. Este ambiente es de todos y el compromiso es de todos. Yo estoy comprometido con este tema y estoy comprometido con el tema ambiental por el bien de mi país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!